Ahora vamos a ver cómo expresar sensaciones físicas y anímicas, luego la conjunción sí para hacer preguntas indirectas y para hacer condiciones. Primero hemos estudiado cómo expresar estados físicos y anímicos. Una expresión es que más sustantivo más tener y esta expresión la utilizamos con los sustantivos que indican sensaciones físicas como sueño, hambre, sed, resaca, dolor de algo, como dolor de cabeza, o ganas de algo, como ganas de bailar. Otra expresión es que más adjetivo más el verbo estar y esta expresión suele utilizarse con los adjetivos que expresan estados de ánimo y sensaciones físicas como cansado, enfadado, relajado, contento, enfermo, delgado y gordo. Algunos ejemplos. Bien, la conjunción sí para hacer preguntas indirectas, se utiliza para hacer una pregunta de un modo menos directo y podemos hacerlo utilizando la fórmula sí más el presente de indicativo. Algunos ejemplos. Pregunta directa. ¿Quieres un café? O ¿Quieres un vaso de agua? Y se utiliza también la conjunción sí para expresar condiciones y para introducir oraciones condicionales. La frase se construye con sí más el presente de indicativo más el presente de indicativo. Y esta fórmula la usamos cuando la condición es posible y por lo tanto la realización de la acción es también muy probable. Algunos ejemplos. Si quieres, te puedes quedar una hora más hoy. Si estás cansado, podemos interrumpir la clase. Si me dices qué quieres tomar, te lo preparo. Si llegas tarde, llámame. Bien, ¡hasta luego!